... ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. El avión estaba a 5 minutos de tocar la pista. La tragedia chapecoense, 71 muertos, 6 sobrevivientes. ¿Por qué se estrelló el avión? Falla eléctrica, falta de combustible. Hasta ahora, con los datos que hay, la tragedia de Chapecoense es el equivalente aéreo de la tragedia del once. Tenía que pasar, no fue accidente o mala suerte, lamentablemente. El mundo deportivo de duelo, tras estrellarse el avión donde murió casi todo el plantel del equipo chapecoense, aparecieron las cajas negras y la empresa de aviación en la mira de la justicia. El dueño dijo que fue un rayo. ¡Qué caralho! El conmovedor recuerdo de Tinelli por la tragedia en Colombia, el recuerdo del conductor y el homenaje a los futbolistas chapecoenses. La visita express de Cristina, ayer dejó sus huellas dactilares en Comodoro Pi y se quejó del operativo de seguridad. Bonadio prometió llevarla a juicio oral por la causa del dolor futuro. Duró todo 10 minutos, tanto lío por un trámite de 10 minutos. ¡Qué perderos de tiempo! Embargo para Maxi Pulflor K, lo pidió el fiscal de la causa Otesur por bienes cedidos de FECA a sus hijos. Los quillan acorralados. Hoy dice bien, Manderco, y la primera es que una familia entera está delante de la justicia. Las vacaciones, según Macri, sugerencias, límites y destinos del presidente, pidió a sus funcionarios que sean austeros y criteriosos. ¿Cumplirán el bajo... Tiene razón el presidente. No te puedes ir de vacaciones a... Ah, pero Scioli no es funcionario. Sí, Scioli puede. El Congreso de Maratón. Mañana arrancan las sesiones extraordinarias. Durarán todo diciembre. Emergencia social, ganancias y presupuesto 2017 entre las prioridades. Scioli volvió de Punta Cana y se quejó por la filtración del video con la rubia bailando reggaetón. ¿Quién es Gisela Berger? ¿Es la nueva novia del gobernador o...? La Copa está en casa. Tras el triunfo de la Davis y de los tenistas argentinos fueron recibidos por Macri en La Rosada. Son un ejemplo para el país. Nota exclusiva con nosotros. Los encontramos, único medio. No, ahí, no hay nada que tuvieron todos. No el presidente robando la foto, en otro lado. ¿Por qué los presidentes roban siempre fotos? Porque quizá que ganan algo. Todos los presidentes. No voy a esconder... Merme, por el que dirán. Están las fotos comprometedoras. Negó la relación con Fede. Estamos hablando de Laurita. Pero nadie le cree. Laurita se deschavó solita. Más leña al fuego. Luis Itagliani acusó a Pampita. La tildó de inmadura y maleducada. ¿Hay chances de una tregua? El país no duerme. Después de la tormenta, Pampita se calmó. Después del ataque de Nervios donde la ligó hasta Tinelli. La modelo fue a trabajar como si nada. Sí, se calmó. Ahora tomamos. Ahora la calma. No sabemos. Chá, chá, chá con amigos. Fede y Laurita la volvieron a romper. Pero el polaco con Melina Dagapornis no convencieron. Se acerca la final y el jurado cada vez más exigente. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Bravo! ¡Buenos días! ¿Cómo va? ¿Buenos días? ¿Están todos bien? El retorno, chicos, no es un problema de nivel. Es un problema de lo que tiene que escuchar. Es otra cosa. Bueno, arrancamos por... Yo dije una frase recién de la tragedia de Chapecoense. Que es esta. Con los datos que se van conociendo, lamentablemente esto iba a pasar. Esto tenía que pasar. No fue mala suerte. No fue que llovió. No fue que hay un rayo, como dijo... No quiero decir adjetivo que pienso, de este señor de apellido Albacete. Por acá lo tengo. Don Ricardo Albacete habló en España. Es el dueño de la AMIA. Y dijo que fue una tormenta eléctrica. No se sabe si lo agarró un rayo y lo apagó. Sí, sí. Ustedes están pensando lo mismo que nosotros, de este señor. El señor Albacete. Lo que pasó tenía que pasar. Si vos tomás un avión, si vos ponés en vuelo un avión que tiene un rango de 2.965 kilómetros de autonomía, de combustibles, y viajás 2.900, 3.006 kilómetros, porque es la diferencia entre Santa Cruz y Medellín, sacale el aeropuerto que está más cerca, porque estaba al sur de Medellín, ponerle 2.970 kilómetros. Si vos subís un auto para hacer 500 kilómetros, y tus tanques son de 495, no llegás. Lo entiende cualquiera esto. Lo entiende cualquiera. Lo que hicieron fue un homicidio en masa. Y de los que son cómplices, los dueños de la compañía, los responsables del aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra que lo sabían, el que le cargó combustible al avión, la torre de control de Bogotá por donde el avión pasó, la torre de control de Medellín, por más que ahora hay un audio que la entiendo y la comprendo a la controladora que está llorando, que tiene su responsabilidad y que también tendrá que explicarlo, aunque esté muerto el comandante del avión. Y el copiloto también. El copiloto también. Las autorías de la Conmebol, que suben a jugadores a esta carcasa, a esta cáscara de nuez. Efectivamente, la selección argentina volvió de Belo Horizonte con esta nave. Belo Horizonte-Buenos Aires son 2.100 kilómetros. Acá esto aguantaba 2.900. Había un rango de 800 kilómetros. Igual cuentan ahora que los jugadores de la selección dijeron, che, pero en este avión viajamos. Como los jugadores se habían quejado, hace meses en Estados Unidos del desorden, venían de perder 3 a 0. Y encima se quejaban del avión, se les decía de todo. Viajaron en un avión parecido de Buenos Aires a Belo Horizonte, pero no era el plantel de copiloto. También hubo chistes. Che, pero este avión, ¿les parece? Incluso hay uno que no se quisieron subir, que creo que después lo cambiaron. Claro, efectivamente. Había otro vuelo previsto. Hay una versión donde Messi dijo, yo a esto no te subo. Arrancamos con el audio, Juan Cruz, del comandante de Avianca, que estaba en un vuelo que vio todo. Claro, hay que tener en cuenta lo siguiente. Estaba la torre esperando. Esa información que vos estabas dando, Fabián, y que tiene que ver con el tema de autonomía. Lo que complica aún más al vuelo de Lamia es el pedido de la torre de esperar un par de minutos más porque tenía que entrar otro vuelo. Hay que explicar el contexto, que tampoco es casual. Exactamente. Porque el contexto no es casual. Hay un avión de Viva Colombia que venía de Panamá, que le da a la torre de control, le da un aviso de estado de emergencia y que estaba largando combustible al aire. Entonces la torre de control Medellín le da prioridad a este avión y le dice al avión de Lamia que dé una vuelta para volver a aterrizar. Esto es muy común. Ahora vamos a hablar con Jorge Pérez Tomayo. Esto es recontra como un aeropuerto que vos ves como los aviones están en fila aterrizando, que es una imagen impresionante. Sí, pero lo que no es común es que el piloto que sabe que tiene una autonomía de 2.900 kilómetros no haya dicho yo no estoy en condiciones de esperar. Ese es el punto que nadie se explica. ¿Por qué no lo hizo el piloto? Bueno, vamos a escuchar el audio de lo que relata el único testigo que hasta ahora apareció de todo lo que pasó y de un comandante que estaba haciendo taxi, espera, en realidad no taxi, estaba en espera para aterrizar también. Estamos con 19.000 pies. Mientras el Viva Colombia iba aterrizando, este avión, el RJ85, estaba por encima de nosotros. Ahí, dando vueltas también. Y de repente llegó y dijo solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo y todo lo que el comandante dijo es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El mar en ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controlada le dijo como no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando en emergencia, no se puede progredir. Y el procedemos, procedemos, tenemos problemas de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controlada mismo nos dijo habían canoneado 5-6, vira izquierda rumbo, no sé qué, y nos metió a un rumbo y el mar nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. Sigo que, entonces la controlada le empezó a, entonces el man cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia, él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía problema de combustible. Cuando la controlada le dijo, informe el problema que tiene. Y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controlada le dijo, no lo tengo, ahora no lo tengo en contacto radar, no lo tengo en contacto radar. Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista. O sea, así la voz desespera y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos. Y el man decía, ayúdanos, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista. Y nosotros callados, 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 callados. Y entonces la controlada le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9000 pies, a 8 millas. Eso es más o menos el BOR. Y yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, haciendo fuerza con mi, yo hágale, 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 lleguen, 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 lleguen. Y yo dije, güey, están en el BOR con 9000 pies, güey, estos manes se van a quebrar el culo. Y yo empecé a apretar. Y el man, ayúdenos, vectores, vectores, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, ta, 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 responda, ta, 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 responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso el avión súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal. Y uno le toca seguir volando y esa vaina súper pesa. Entonces yo puse la frecuencia de torre en el 2 y ahí mismo se escuchaba a la torre también llamando al avión. Y no, activaron el SAR, Fuerza Aérea se empezó a activar y lo llamaron, lo llamaron y la controladora llora y llora y llora por la frecuencia. Y nosotros también como unas nenas llorando porque la verdad pesa, yo dije, p***a, contestaba, contestaba, y no, nada, no contestaban. Y eso fue muy pesado después porque fueron muchas comunicaciones, fue un poquito más largo de lo que yo cuento aquí. Pero, pero fueron dos minutos súper tensos el man pidiendo ayuda, ayúdenos, ayúdenos, vectores, vectores para la pista, vectores, señoritas vectores, le decía. Y nada, y ya se escuchó pues cuando se dieron y se cortó la comunicación y ya, esa vaina súper pesada. Pero los manes se declararon en emergencia y después declararon que tenían una falla total eléctrica. Es tremendo todo, ¿no? Es tremendo cómo él lo relata, este copiloto, es tremendo, eh, es tremendo lo que cuenta. el llanto de la controladora aérea porque es responsable de lo que pasó. No solo porque está emocionada y está quebrada, sino porque ella tomó la decisión de que el avión no baje. Ella le pidió al avión que dé un giro otra vez. Está bien, estará la historia, estará todo grabado y está todo grabado en los diálogos entre el avión y la controladora. Sí, de todas maneras la controladora, claro, la controladora. El piloto le avisó que no tenía autonomía. Bueno, ese es otro tema, el piloto, los pilotos contaban la verdad. Claro, porque eso es justamente lo más importante. Si ella no sabía, la segunda caja negra. Los pilotos contaban la verdad. La segunda caja negra que ya fue encontrada y está siendo evaluada, lo que va a determinar es la conversación completa, primero entre los dos, comandante y cocomandante, y entre las diferentes torres de control de los aeropuertos. Por eso es muy importante, porque lo que cuenta este piloto es una versión editada, es la parte final justamente previo a este trágico desenlace. Bueno, está Jorge Pérez Tamayo que nos esperó en línea, uno de los pilotos argentinos más experimentados. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Jorge, primera pregunta, ¿vos te subís un avión en Santa Cruz de la Sierra para hacer el itinerario hasta Medellín con rango de combustible cero igual cero en cuantidad de kilómetros y de autonomía? No, bajo ningún punto hoy. ¿Y qué pasó? Lo raro, lo raro, o sea, a ver, lo raro de esto es, primero, vos cuando salís de un aeropuerto como puede ser Virubiru o cualquier otro aeropuerto del mundo, vos lo que tenés que hacer como capitán es hacer un plan de vuelo, que es una declaración jurada de lo que vos llevas de autonomía dentro del avión, aparte de otros datos más, ¿no? Tiempo de vuelo, la cantidad alternativa que vas a tener, cantidad de combustible, y todo eso está firmado por un comandante para poder salir, si no, no lo dejan salir. Esa es la primera. Pero ahí, perdóname, Jorge, disculpá no que te preguntemos muy caseramente esto. Pero, mi hombre, Jorge, vos llegás al aeropuerto de Sotacus de la Sierra, soy el piloto del vuelo Lamia CP, creo que CP 2933, ¿no? Que está algunos días, algunos días. Comandante, ¿cuál es? ¿A vos te piden la carta aérea? ¿A quién se la piden? ¿A alguien? No, el comandante tiene que firmar el plan de vuelo. Vos firmás el plan de vuelo. Tu plan de vuelo, vos estás sentado, tu plan de vuelo es Medellín, 2.900, 3.006 kilómetros, creo que es un poco menos por aeropuerto, y tu rango con los tanques que tenés es de 2.965 kilómetros. ¿Vos qué haces? Sí. Es que no podés salir porque la regla... No podés salir, Jorge, ¿qué pasó? Bueno, bueno, esa es una de las tantas preguntas que nos vamos a cruzar durante todo el proceso de investigación de este accidente. Primero, ¿por qué el equipo de fútbol no hizo directo San Pablo o Medellín? No, yo te lo puedo explicar, porque la ANAC, ayer lo leímos y encontré la explicación. Resulta que la ANAC brasileña, con sentido común, dice, y apegándose a la legalidad, que no puede despegar de, en vuelo directo, una compañía que no está autorizada o en el lugar de despegue o en el lugar de aterrizaje, y parece que la AMIA no está autorizada ni en Brasil ni en Colombia, si en Venezuela, y entiendo que en Argentina, porque en Argentina y yo, lo nuestro, y yo en el horizonte de Buenos Aires, si en Bolivia por un acuerdo entre Brasil y Bolivia, por eso pudieron hacer San Pablo o Santa Cruz, es lo que dice la ANAC brasileña. Con lo cual, la otra pregunta, Jorge, también es, ¿por qué equipos de fútbol utilizan una línea aérea que no está autorizada en todo el continente? Pregunta obvio. Bueno, ese es el primer tema, o sea, ¿por qué una línea aérea por barata? Bueno, ¿por qué es más barata? ¿Por qué la contratan sin confirmar realmente la seguridad que tiene la línea aérea? Te estoy hablando supuestamente de que la línea no sea segura, ¿sí? Porque eso lo vamos a averiguar. Disculpame, son tantas preguntas, estoy medio desordenado. Los aviones tienen dos seguros, ¿no? ¿Cómo dos seguros? Dicen que hay un seguro del avión y un seguro por responsabilidad civil. Es que el seguro abarca todo, la responsabilidad civil. Bueno, aparentemente no estaba pago el de responsabilidad civil. Bueno, yo te digo, no hay ningún lugar del mundo que la autoridad aeronáutica deje salir o aterrizar un avión, lo dejan aterrizar pero después no sale más si no tienen el seguro al día. Entonces, ahí no solamente está la empresa involucrada o falló todo, Jorge, o hubo una corrupción generalizada, no sabemos. Si fuese así, evidentemente ahí hay varios responsables, pero independientemente de eso, cuando se quedan sin combustible, yo no sé si ese avión no tenía tanques suplementarios, porque todos dicen de que la cantidad de combustible que tenían, también habían dicho que habían largado combustible como para... El que largó combustible es un vuelo de Viva Colombia, ¿no? Que venía de Panamá. Ese es el que largó el combustible. Este avión no tenía... Que no largó, perdón. No tiene. No largó, parece que se había roto el avión de Viva Colombia. Jorge, te lo digo... Este no tenía la posibilidad técnica de largar combustible. Te lo digo exactamente según el informe técnico. Este es el avión Abro Regional Jet 85 de 4 motores, autonomía de vuelo 2.965 kilómetros, tenía que hacer un recorrido de 2.970 kilómetros, exactamente como estaba diciendo Fabián. Ese es el informe técnico. No tenía autonomía, el avión no tenía... A ver, Jorge, yo me subo mi auto y mi auto... Yo no cargo nafta ya. Esto parece estúpido lo que estoy explicando. Yo no cargo nafta ya con el... ¿Cuánto le falta de taje? 5 kilómetros. Si no, me dice el auto, yo cuando dice 150 kilómetros de autonomía voy y le cargo. Cualquier auto tiene esto, ¿un avión no lo tiene? Eh... Por supuesto que no tiene. Y por supuesto no entiendo por qué salió. Y por supuesto no entiendo por qué lo dejaron salir, por ejemplo, sin seguro. Y tampoco entiendo por qué contrataron una empresa que no podía salir directo a San Pablo en Medellín. Por barato. O sea... Como cuando uno busca... Como cuando uno busca los vuelos más baratos en Internet... Pero no solamente lo que pasa. Yo te voy a caer una cosa. Lo del seguro es una parte, me dicen a mi Jorge. Dicen que una parte del seguro estaba y otra no. A todas tus preguntas es por qué es más barato. Pero no solamente porque es más barato para mí. Está bien. Ahora... Porque es más barato pero también hay gente que hace negocio con este tipo de viajes y de avión. No, no, no. Acá había... Hoy hablé con Ernesto Chequiz Vialo, Jorge. Le pregunté cómo era el tema. Me dijo que no era oficial no vamos a encontrar ninguna nota pero que la AFA recibía sugerencias de contratar a la AMI. Bueno, de hecho el piloto le pide al intendente que... al alcalde que le permita descender en Medellín en Colombia o en Brasil y fue denegado. O sea, que el piloto sabía porque quedó grabado el audio que no iba a llegar. El piloto se resistió. Hay algo que a mí me ha gustado. Que iba a llegar con lo justo. Que iba a estar con lo justo. Que iba a llegar con lo justo. Pero como le hicieron dar unas vueltas... Claro. Así fue. Ese fue el tema. Ahora, Jorge, una aclaración. El combustible también influye en función del viento a favor o en contra, ¿no? Claro. Sí, pero en el plan de vuelo que te dan ya te van diciendo aproximadamente cuánto es lo que vas a gastar con una... Te diría que con una certeza de un 95%. Jorge, ¿cuánto normalmente es el estándar? Vos haces un vuelo y con cuánto combustible de más llegás. ¿Una hora más? ¿Dos horas más? Mira, vos tenés que llegar de acuerdo a la regulación no solamente nacional sino a nivel internacional tenés que llegar a tu destino con el combustible mínimo necesario para hacer de tu destino a la alternativa que vos tenés y después de ese aeropuerto de alternativa que tenés tenés que tener 45 minutos más de combustible. O sea, es imposible que te quede sin combustible. Claro. ¿Te explico? En un vuelo normal de acuerdo a la reglamentación y si cumplen la reglamentación. Vuelvo a repetir acá lo que van a hacer mira, acá hay una cosa que es muy importante acá van a entrar en lo que respecta al accidente en sí a la Junta de Investigación de Accidentes va a entrar Colombia porque es el territorio donde cayó el avión va a entrar Bolivia porque es donde los dueños tienen radicada la empresa va a entrar Inglaterra porque fueron los que fabricaron el avión. Yo no creo que los ingleses se queden de brazos cruzados viendo como un avión de ellos. No, pero te lo garantizo y además puede pedir de acuerdo al anexo 13 o así puede pedir Brasil por la cantidad de gente fallecida que la mayoría eran brasileros. O sea vuelvo a repetirte acá se va a tener que hacer un estudio exhaustivo acá van a volar cabezas yo no tengo ningún tipo de dudas pero bueno hasta que no hagan la investigación ¿Dónde es la investigación judicial? ¿En Brasil? ¿En Colombia? ¿En Colombia? En Colombia sí en Colombia lo cual no quiere decir que no puede intervenir el resto de los países No, no, no yo creo que si es lo que tenemos la información hoy yo creo que el señor Albacete el presidente de la compañía va a terminar preso Bueno, hay que recordar Perdón, quiero decir algo precisamente sobre esto y me parece muy importante lo que vos decís el piloto el copiloto muy lejos de ser los responsables de la tragedia son parte de la responsabilidad son parte del desastre pero alrededor del piloto son parte necesaria pero no ni primero ni último ni máxima ni mínima no, no, no están hablando de que no se escuchen los audios Jorge acaba de decir recién con la información que hay no salís Jorge acaba de decir recién que no hubiera salido perfecto pero no fue solamente él quiero decir ni máxima ni mínima les cuento algo rapidito que tiene que ver con Albacete que es el dueño de esta empresa y que nos va a poner un poco de contexto el marco económico y por qué esta empresa era así Lamia intenta iniciar sus operaciones en Venezuela principalmente en Mérida en el estado de Mérida de Mérida arregla con todos los gobernadores va con el chavismo arregla con Maduro no le permiten volar en Venezuela se muda a la isla Margarita presentan mantiene el mismo nombre arregla ahí con Maduro Maduro presenta la aerolínea todo muy bien puede hacer tres vuelos y se va a donde a Bolivia donde si lo dejaban volar mientras tanto en España lo investigaban por ser el supuesto testaferro de un empresario chino preso por negocios de delito económico y esta compañía es la que viajan los jugadores es la que viajan nuestra selección recomendado por la Comebol o la AFA no y además tampoco está inscripto en el ministerio de trabajo en la empresa o sea sus trabajadores no tienen ninguna cobertura legal acá entonces la AFA tendrá que explicarnos a nosotros el señor Armando Pérez que le gusta hablar tanto como contrató como el señor la AFA pero el tema es que nunca nos ponemos a investigar que hay detrás de cada compañía aérea no 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 disculpame Peñeiro lo dijo desde el accidente del APA vamos a ser buenos que ningún avión puede salir si te pones a investigar a cualquiera de nosotros en la AFA le dan un papel donde tiene que firmar el viaje y pregunta ¿la AMIA? no sé che no hay la TAM no hay avianca no hay aerolíneas no porque tampoco es un avión que se cae todos los días los tipos pensaron bueno pero hay un tema de sentido común también viste pero vos no te pones a investigar que problemas hay detrás de cada aerolínea Jorge mil gracias no al contrario lo que si te quiero aclarar te quiero aclarar es una cosita no el accidente no se hace por una sola cosa claro o sea es una serie de cosas una serie de situaciones muy buena definición muy buena definición y en este caso eso es importante gracias Jorge mil gracias déjame darte un dato del piloto aguantame aguantame bien Leiva Joyas compró ahora alajas brillantes a mejor precio la mejor utilización del mercado de forma rápida y segura vos ya sabés Leiva Joyas sinónimo de excelencia y calidad avenida corrientes 2819 casi esquina por redón mira a la hora de vender sus alajas no lo dude Leiva Joyas es su joyero de confianza alajas brillantes relojes y mucho más Leiva Joyas es una satisfacción para nosotros que ellos nos hayan elegido habiendo tantas empresas en Sudamérica están volando justamente con nosotros yo creo que la MIA Corporation se caracteriza por ese servicio dar un servicio de primera para todos sus a todos sus pasajeros claro que sí creo que somos la única empresa en Bolivia o en Sudamérica que podemos colocar estos logos identificando a las personas que vienen con nosotros a los equipos o cualquier cualquier empresa ahora ya están en la final la segunda vez que los transportamos a ellos la primera vez fue cuando pasaron a las cuartas finales en Barranquilla, Colombia ahora están yendo a la final la final de la Copa Sudamericana 2016 la MIA como siempre transportando a equipos de fútbol en este caso a Chapecó llevándolos hasta la ciudad de Medellín Colombia perdón y nosotros prestos a brindarles el mejor servicio algo muy importante saber que ellos utilizan una empresa boliviana sin un equipo brasileño para que podamos transportarlos hasta Medellín un momento importante para a Chapecoense a compañía ya trabajamos con ellos en el juego de Barranquilla fuimos muy bien atendidos y ahora va a hacer este nuevo trajeo con nosotros y esperamos que nos deen con suerte como fue la primera vez que a gente consiga hacer un gran resultado y llevar la decisión final para el Brasil estamos muy orgullosos de representar el Brasil principalmente porque representamos una equipe considerada media o pequeña en el Brasil y eso nos fortalece aún más y nos orgulha mucho más así es el gran elemento mira que yo había escuchado cosas para pronunciar una línea aérea pero que te promocionen una línea aérea porque te pueden plotear el avión nunca y somos la única línea aérea que te puede poner el logo del que viaja que me importa me dejas darte un dato de este comandante no pero seguramente alguien me dejó una línea aérea mirá te ponen un logo ahora tenemos el avión de la selección viene un tipo lo despegan y te ponen el logo de la AFA viaja mañana Juan Cruz y ponen la foto de Juan Cruz mirá te tiro un dato de este comandante eso sí nafta no pidas nafta no ploteos igual en el avión el avión de Argentina tenía a Messi a todos claro ahora lo vamos a mostrar claro que dicen que era la única aérea preparada especialmente para este piloto tenía 25 años de vuelo era considerado el piloto boliviano que más alto había volado en el mundo o sea había manejado tras aeronaves a una altura considerable y era por supuesto socio de la mía por lo que se infiere que tal vez él haya disfrazado una verdadera excusa en realidad una verdadera razón técnica del avión y que haya argumentado el tema de la nafta o sea el hecho de que él sea socio va a querer salvaguardar el buen nombre de la empresa en caso de haber un problema técnico a la hora de elegir una mentira te conviene que sea un desperfecto de la maquinaria que decir la verdad que salís no se olviden de esto el que está manejando el avión el que está conduciendo el avión el que está ahí arriba cree que no va a pasar la tragedia entonces sabe que lo están que está grabando igual de todos modos no va a estar los gritos ay salí de Santa Cruz con menos combustible no lo va a decir nunca nunca tanto los peritos lo único positivo que hay de la situación es que tanto los peritos los técnicos con las dos cajas las cajas negras más todo el ADN que tiene hoy el avión que es un montón de elementos deberían llegar a la conclusión ojalá que en esa conclusión no vuelva a pasar el soborno para que se tape este incidente quiero agregar un dato que es que se habló al principio de falla eléctrica y la hipótesis más fuerte que ya está prácticamente probada es la falta de combustible que provocó la falla eléctrica la primera señal que aparece cuando hay falta de combustible se apaga el avión se apaga el motor por eso no es que hay dos hipótesis falla eléctrica o no es falta de combustible se apagó el avión se apagó el avión por falta de combustible se apagó el auto porque no tengo nafta ¿qué falla eléctrica? te quedaste sin nafta parece burdo como lo estamos contando es que existe la falla eléctrica efectivamente es consecuencia de la falta consecuencia de la falta de combustible claro, por supuesto tu tintura vital te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo ¿por qué no probar con otro tipo de tintura? farmacolor para cabellos resecosos y brillo con melanina hay proteínas de la seda la melanina es el pimiento retural que le da color a tu pelo y lo protege a los rayos solares y para la protección día a día usa la línea farmacolor shampoo bálsamo baño de crema y reparador de punta se encuentra farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacía de confianza y ahora también en todas las farmacías de Uruguay este verano querés disfrutar en tu pileta de lona las únicas son las piletas sol de verano la famosa pileta del solcito un producto argentino mira piletas de lona sol de verano ¿saben lo que pasa también con este vuelo? vieron que está la teoría de la obsolescencia programada vos sabés cuánto va a durar una bombita X cantidad de horas vos sabés cuánto va a durar un microondas bueno hay otra cosa que nos pasa que nos hemos acostumbrado a convivir con lo que no funciona hasta que un día lo que no funciona genera una tragedia hay cosas en la vida diaria que no funcionan y no provocan tragedias nos hemos acostumbrado a que lo anormal se transforme en estándar por ejemplo los argentinos ya estamos acostumbrados a no poder hablar por celular ya es común para nosotros claro ya estás acostumbrado a tu conducta ya sabés que te dicen che uy se cortó hoy no te ha es algo normal escúchame si se corta ya nos hemos acostumbrado a no tener nivel de conectividad el wifi en Argentina o el sistema es un poco imaginativo y fantasioso o vas al lugar donde supuestamente tienen wifi te pasas media hora poniendo la clave te pasa en cualquier bar cualquier restaurante y no ves nada o para bajar una página tras una hora eso fue una parte de la gran mentira de la conectividad Argentina es un país atrasado en materia de conectividad y así puedo mencionarte un montón de cosas más llegas al supermercado a la caja y vieron que siempre la primera vez el postnet no anda porque el postnet no anda de entrada porque la cajera tiene que pasar tu tarjeta por el acá y empezar a ver si pasa o te pone la bolsita o te pone la bolsita eso no es normal o te dicen que tu tarjeta no tiene fondos cuando te sentís mal cuando te sentís mal porque venís mal las mismas cosas que yo he notado que mejoró porque te acostumbras a convivir con lo que no funciona no entiendo pero el avión no es una falla que puede ser humana el comandante de este vuelo ya acostumbró a viajar con el combustible al límite así subestimó y el de haber pensado que si él iba al dueño de la compañía y le decía que estaba viajando sin combustible lo iban a echar bueno pero tampoco nos pongamos en grandes teóricos de la vida o vas y decís che me dieron una camioneta para laburar que no funciona es un gran punto igual tampoco yo no salgo por qué no paró por qué no paró y lo echan Fabián lo echan y por culpa de ella atrás a la final de la Sudamericana está apareciendo dentro de uno de los informes que este piloto realmente era copropietario cualquiera que vos Miguel Quiroga cualquiera que plantea que algo no funciona es tildado en Argentina de Quijote que hincha pelotas este tipo se queja porque Cotto le mandó una carne en mal estado que es mi caso la culpa la tengo yo no Cotto que le mandó una carne en mal estado eso es lo que se casó de decir Piñeiro cuando sucedió el accidente de la paz se cansó de decirlo ningún avión puede salir pero qué pasa el que dice que no tenemos una actitud de acostumbrarnos a convivir con lo que no funciona sino que es la tragedia de once la sumatoria de situaciones que tenían que derivar en una tragedia la tragedia de once no es un hecho de mala suerte no es un tipo que se durmió es que el sistema un día dijo basta si sumado a eso también la corrupción de no poner esas cosas en orden todo tiene que todo lo que parte de que las cosas no funcionen tiene que ver con la conectividad es un tema de economía de educación pero acá es por corrupción que pasa en las cosas tanto once llega un punto en el que te acostumbras a convivir con lo que no funciona te acostumbras a miren en el día piensen todas las cosas con las que ustedes conviven en su laburo en la vida diaria en tu casa el lavarropas el microondas fíjense la cantidad de cosas que nos rodean que funcionan más o menos pero que nosotros seguimos adelante ¿cuántas veces llaman a la AFIP o a Aerolíneas y se cayó el sistema? lo más común del mundo un buen ejemplo son nuestros autos no me anda ¿cuántas veces escucharon al contador no me anda a la página de la AFIP? ¿cuántas veces por día escuchás esa frase? que si puedo mencionar en ese marco esta cultura del sigamos para adelante el siga siga porque no pasa nada se te cae un avión y matas a 70 personas por eso va a ser muy importante Fá dejame aclarar esto como bien decías Evelyn hay mucho ADN dentro del avión están tratando de arrastrar celulares o materiales electrónicos que pudieran aportar algún tipo de información pero por el momento quien estaría en condiciones de los sobrevivientes de aportar algún tipo de testimonio cuando se recupere solamente es el periodista Rafael Hensel que está ya en condición estable el resto tanto neto como Alan Roucher está severamente corriendo Tomi hizo que contó que se salvó porque hizo las instrucciones de cómo tenía que ser que dijo que agarró la valija la puso entre las piernas posición fetal pero ese era uno de los tripulantes ese era uno de los tripulantes uno no me menciona en pisos que se instalan sobre cualquier superficie es Rosbaco aunque no lo creas resisten el agua y a tus mascotas encontrá los precios increíbles y con diseños exclusivos en Rosbaco la marca de la madera bueno señor nuestra producción está en todo entonces tenemos la clásica imagen de Belpotro con todos los compañeros que ganaron la Copa Davis al lado del presidente Fotovia como todos los presidentes con los que ganaron algo sino que tenemos a los muchachos en otro lugar miren bueno sale Pico Mónaco Pico felicitaciones bueno vos sos parte también de este equipo de Copa Davis ¿cómo están los chicos? contentos ¿no? si están festejando vienen a saludarlos la verdad que un ambiente familiar un ambiente lindo y bueno disfrutar del momento ¿qué significa para Argentina ganar la Copa Davis después de cuatro finales que no se pudo ganar? mucho mucho después de tanto tiempo imaginate que conseguir un logro así tan importante es muy gratificante bueno levantaron ellos la Copa que por ahí tantos jugadores argentinos quisimos levantar después de mucho tiempo que bueno muchos años muchas finales como decís vos muchas series mucho tiempo dedicado a la Copa Davis bueno los chicos nos dieron una alegría enorme Leo Maier Shaka ¿cómo anda maestro? ¿todo bien? felicitaciones bueno gracias bueno gracias acá lo vimos con el evento un poquito de festejo entre los jugadores para nada para esto que se consiguió que que es muy bueno ¿qué se siente ser un campeón de la Davis? no es muy lindo realmente eh todavía pasó poco tiempo desde que ganamos y bueno y eso hace que que sea muy rápido todo Guido Pela maestro felicitaciones ¿qué se siente estar festejando que hayan ganado la Copa Davis? y la verdad todavía mucho no caemos vinimos a festejar acá con el equipo porque es la por ahí la la única posibilidad que tenemos de reunir todos nuestros cuerpos técnicos que se quedaron en Argentina y la verdad que lo disfrutamos un montón ¿fue emocionante hoy el regreso a Buenos Aires? sí más que nada porque uno no está acostumbrado a que que todo un país esté a disposición tuya nos pusieron un micro descapotable nos llevaron a la Casa Rosada la verdad que fue todo muy emocionante pero la verdad que lo que conseguimos también fue muy importante Delpo felicitaciones maestro gracias un saludo grande a dos bueno contanos cómo fue volver al país emocionante me imagino ¿cómo fue el festejo? vino Pico Mónaco también estuvo presente fue parte también un saludo grande a dos emocionante volver hoy ¿no? fue el encuentro con el presidente espectacular histórico gracias bueno así se retira entonces Juan Martín del Potro que se retira en esta combi junto a sus amigos han estado tomando festejando brindando con toda la gente y todo el equipo argentino de Copa Davis bueno ahí está yo siempre digo lo mismo a las dos de la tarde del domingo del Potro si no le ganaba a Zilic era pecho frío muerto este tipo no sirve para nada ahora es un héroe nacional bueno Maradona eh Mufa no 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 los de Mufa se lo tuvieron que guardar mucho papelón bastante grande llegó el Mufa el Mufa fue campeón del mundo una vez el Mufa ganó muchas cosas fíjense cuando a Maradona decirle Mufa a Maradona es de un país que está loco a vos te puede gustar o no Maradona como persona de hecho a mi no me gusta a cualquier persona decirle no 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 pero puntualmente a un tipo que ganó todo decirle Mufa es de un país que está desequilibrado no se habla porque el aire es gratis contra el piojo y gilindres zona libre la única loción para chicos con farmacapil eliminándonos rápidamente en una sola aplicación zona libre no tiene olor no arde no ni el pelo puede utilizarse tantas veces como quieras como no necesitas peines fino tus chicos no sufren zona libre y seguro y 100% efectivo con el rojo se van con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan y también zona libre kit que elimina repele y evita recontagio de piojos y gilindres encontralo también en todas las farmacias de Uruguay y está con nosotros Gisela Bernal ¿cómo estás? que bailó el otro día dos minutos y en con todo respeto lo digo y en dos minutos demostró que todos los que estuvimos bailando este año somos de madera tercera bueno para darnos cuenta lo tuyo no necesitábamos a hablar con todo respeto no necesitábamos a decir la verdad pero fue impresionante fue impresionante la tos te molesta todo el tiempo espectrosan antitusivo te sirve para cuando no tenés plemas y solo necesitas cortar la tos seca que te molesta necesitas espectorar y atacar el catarro broquial nuevo espectrosan extra fuerte 200 con mayor concentración de bromexina del mercado para la tos seca que solo te molesta espectrosan antitusivo al de la lunita y para la tos con flema nuevo espectrosan extra fuerte 200 el de 200 espectrosan un producto para cada tipo de tos bien y cuando volvamos nos vamos a ocupar del bailando tuvieron fe de ustedes le creen que salen o que no salen no lo vi otra vez no déjennos en paz que momento tranquilo que momento no hablar en un programa si tuvieron para mí o no tuvieron sexo no será no será mucho ¿cuál es el problema si lo tuvieron? claro es un tema de ellos y que se confirma todo ¿qué le importa al jurado? si todo el mundo se acuerda de lo que dijiste en una semana arrancamos por el presidente claro ¿querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día y le impuesto a las ganancias? dormir en un colchón Canon Canon termina con fora y calidad en todos sus modelos Canon es el colchón de los argentinos nuestro colchón mira colchones Canon colchones Canon solo con Canon me duermo yo porque con Canon yo me renuevo Canon Canon es mi colchón renovate con Canon y acá estamos en 8 minutos para las 10 de la mañana ¿cómo estás? hola Jise qué buena bailarina que es Cicela Bernal me parece que yo soy buena bailarina no te sirve para nada porque no tengo ninguna autoridad en el tema pero debes estar entre las 3 mejores bailarinas que pasaron por toda la noche bailando muchas gracias como Cintia Fernández en el Aquadance por ejemplo no ha sido superada Cintia Fernández este año para nada no al contrario quedaron a luz a kilómetros pero quiero decir me parece que lo del otro día fue tan en dos minutos sublime soberbia fue tan obvio tan brutal la diferencia tuya con respecto pero bueno ahora vamos a hablar con Jise de los mosquitos según revolución o biorrepelente para bebés y niños que repelen el mosquito portador del virus del dengue zona libre mosquitos no tóxico y sin insecticida con un exclusivo compuesto que no genera resistencia estudios de eficacia comprueban que mantiene el 100% de la actividad y de la efectividad por más de 9 horas encontrarlo en spray para chicos de 2 a 14 años y en crema para bebés hay stock en todas las farmacias zona libre naranja es totalmente diferente 100% seguro y aleja los mosquitos de verdad encontré zona libre en todas las farmacias la fábrica bajó los precios aprovechar a Super Promo 50 triples a solo 325 pesos entérate hay más promociones en redes sociales o llamando al 0800 10 222 8333 la fábrica compartí algo rico mira todo riquísimo super fresco de calidad al mejor precio y listo para servir los clásicos sándwiches de miga saladitos empanadas picadas dulces helados y mucho más la fábrica te ofrece la mejor solución la fábrica compartí algo rico nuestro productor Diego Rey cumpleaños mandamos un saludo a Diego Rey feliz cumpleaños abiguito acabo de enterarme está por ahí bueno arrancamos con el tema Scioli ayer no hubo tiempo de tocarlo el tema es la cuestión supuesta de corrupción que yo confieso a ver tipo hago esta aclaración preliminar porque si no en Argentina menos mal que Scioli no es presidente no lo voté ni lo hubiera votado digo hago esta aclaración ahora pregunto cuál es la irregularidad no acá lo que hay que discutir primero y principal me parece que es estamos hablando de un vuelo a República Dominicana hay que tener en cuenta lo siguiente él aparece con una chica se llama Gisela Berger lo de la chica si querés la chica es la vida privada eso es la vida privada a mí no me interesa acá lo que hay que discutir es lo siguiente te quiero informar que lo que le interesa a todo el mundo es la vida privada está bien yo simplemente en los comentarios después los dejo con la chica esta versión que es la novia la pareja no importa acá lo discutible y que es lo que hay que entrar primero el avión ¿de quién es? de un amigo de él que fue funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires que manejaba la caja del juego punto ahora hay que discutir que ese avión en el cual se fue Daniel Scioli el mismo día esa empresa estaba siendo allanada por el debido de fondos del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de facturación apócrifa muy bien ese mismo avión lo estaba utilizando Scioli que ahora de repente parece que ese avión es de un amigo de Scioli que era funcionario del gobierno de Buenos Aires es de un amigo de Scioli no, no, pero por eso yo estoy diciendo aparentemente porque son vistas que son gente de la carta de documento muy fácil te agrego algo más lo está obviamente investigando el fiscal Garganta y son 25 los vuelos que están siendo investigados no, no, no pero esperemos paremos 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 ¿el cual incluyó este? vamos a hablar del tema del vuelo a la República Dominicana o vamos a hablar de los vuelos de campaña miércoles 23 21 horas pero no me cambia vamos a hablar de la República Dominicana o vamos a hablar de los vuelos de campaña ¿cuál es el tema? no, no, yo simplemente nada ¿por qué no hacemos el informe para ver de qué se trata? no, el informe es el tema que le importa a todo el mundo quién es ella ya veo que ya no saben echándole abajo segunda pregunta segunda pregunta perdón segunda pregunta ¿también tenemos investigaciones sobre cómo viajaron el resto de los candidatos? supongo que sí tenemos el listado no pero pará no, pero pará pará ¿cómo viajaban más ahí Macri? ¿qué viajaban? Juan Cruz a mí el avión hoy me importa que la justicia investigue se está investigando porque si hay delito o no me parece perfecto que la justicia avance ahora, realmente Scioli hoy la vinculación con el delito y con ese avión no la encuentro no hay tipo que respete menos a Scioli que yo perdón Fabi si querés discutimos por qué Scioli viajaba a Italia todos los años eso sí cuando era gobernador te pongo un ejemplo porque se fue a Italia en el medio que pasaría si hoy se fue con la provincia inundada escuchá esto ahí hablemos de Scioli tomando el punto que vos estás diciendo que coincido con vos yo te digo ¿qué pasaría si hoy Cristina Fernández de Kirchner usa un avión denunciado en su gestión? ¿qué estaríamos diciendo? eso no es el punto lo grave es que si lo usa otro político nadie dice nada este es el punto bueno recordemos el avión que tuvió también el presidente cuando fue a visitar a su amigo al sur Macri que de helicóptero Lewis claro que fue como Nadiva y después dijeron no, no lo es todos vuelan yo sospecho son amigos de la carta documento que me voy a ganar una yo creo que el avión es de Scioli es de Chiche Peluso con todo respeto y con esto me ganaré una carta documento tendré que las pediré yo creo que el avión es de Scioli y se nos pusieron el nombre de Chiche Peluso para quedar bien creo que el avión es de Scioli chicos ok ahora seamos buenos y del mismo modo que yo cuento esto seamos buenos seamos buenos y también digamos que me gustaría conocer con los vuelos de que empresario y que aviones perdón mejor dicho viajaban al resto de los candidatos y de que empresario muy bien dicho aviones de que empresario no contamos pero acá no no está bien seamos buenos acá la discusión la discusión puntual es que se utilizó fondos y por qué mezclo todo porque todo tiene que ver con todo saben cuánto gastaron en viáticos los diputados y senadores que fueron a las elecciones en Estados Unidos que acá en otros programas dijimos que nos parecía un disparate y por la investigación de Juan Cruz varios se bajaron 502 mil pesos en viáticos de eso no se habla estamos hablando del avión de Scioli que es privado y ojo que en este listado que doy de diputados hay peronistas también seamos buenos y seamos juntos con todo el mundo sigo en los lineamientos en los cuales ahora porque vos me decís ahora Scioli puede justificar que siendo funcionario desde hace más de 20 años puede comprar un avión no seguramente que no pero nos van a decir a vos y a mí que el avión no es de él nos van a argumentar eso vamos al otro tema creo que el esfuerzo para mí mezclar el episodio con corrupción para mí es mi opinión no o si lo haces trae todos los casos todos los candidatos porque si no no podemos hablar de nada porque parece el macrismo que cuando el kirchnerismo no no grito no grito porque ahora parece cuando uno habla de un hecho en corrupción tiene que hablar de todo que siempre son del mismo lado últimamente mirá que yo hago el aguante siempre son del mismo lado siempre son y te aclaro y te aclaro y te aclaro y te aclaro y te reitero menos mal que Scioli no es presidente y si no lo quiero defender aclaro no estamos defendiéndolo bueno vamos a ver con lo que a la gente le interesa quien es Gisela Berger que es el gran tema ¿no? ahora te contamos ¿es princesa? del no sé es monísima es monísima del octobafest de Villa General en medio del escándalo de los vuelos presuntamente pagados con fondos públicos pescaron infragantia Scioli con una bella rubia en punta cana la investigación que pesa sobre el ex gobernador ya derivó en allanamientos de oficinas y hangares en Aeroparque y San Fernando el viaje con la ex bailarina de Showmatch ahora también está en duda de cómo fue pagado ya que utilizó la misma empresa aérea que está investigada pero no es la única incógnita ¿quién es Gisela Berger? ¿la nueva compañía de Daniel Scioli? la sensual muchacha que baila reggaetón con el ex gobernador Scioli es cordobesa de apenas 28 años y con raíces alemanas por parte de su padre Gisela es modelo bailarina y actriz nació en el pueblo Pozo del Molle se crió en la localidad de Alicia y trabajó en una empresa de agroquímicos en Córdoba después vino a Buenos Aires a probar suerte se hizo conocida con la mole moly y así llegó a Showmatch empezó a frecuentar los programas de Tinelli hasta que se convirtió en la bailarina estable del show ahora pertenece a la agencia de modelos de Leandro Santos participó en varios concursos de belleza la rubia impactante fue reina a nivel nacional en 2008 Miss Córdoba en 2009 princesa en Punta del Este ganó el festival de cerveza en el Oktoberfest en Villa General Belgrano y fue candidata a la chica del verano 2015 nunca se le conoció un novio oficial famoso en un momento se la relacionó con Brian Lancelota el ex gran hermano pero ambos desestimaron el romance y Gisela aseguró que estuvo ocho meses de novia y que no buscaba al príncipe azul pero tampoco había aparecido nadie en su vida la filtración del video con el ex gobernador en Punta Cana la volvió a poner en escena Gisela jura que tiene un perfil bajo y no volvería ni como bailarina a Showmatch ahora tan cerca de Scioli dejará la farándula para siempre para acompañarlo en la política una pregunta con la experiencia que tenemos nosotros de videos robados ¿podés poner la imagen del video solamente? ¿están ellos dos muy en pose? si a Scioli le reconviene que se hable de esto vos me estás diciendo que blanquearon a Scioli le reconviene que se hable de esto ¿vos te parece que ellos actúan como dos personas que no saben que los están filmando? que no se hable de lo otro miralo bien además era el casamiento de Francesca Rainieri con Juan Caro una fiesta pero la fiesta del año por el nivel de personalidades que iba a Scioli lo invitó Julio Iglesias que son amigos parece entrañables si a nos llamamos entrañables entrañables de la época de cuando Scioli era motonauta incluso Julio Iglesias estuvo acá y estuvo comiendo ¿saben con quién? en la niata con Scioli y con Andrés Calamaro que juntas Gisela mirá es raro el programa de televisión y Scioli lo que le dice digamos a la gente es que bueno que él está solo tengo algunos textuales de él él está solo ¿y cuál es el problema? ninguno ¿cuál es el problema? que es de con una chica que se vuelva a creer en el amor con María Pérez en el Gisela ayer hablé con ella había Whatsapp con Gisela te voy a decir la explicación que da que da él esto es textual de Encioli de la boca del caballo dice tengo amigos en todo el mundo de la política entre ellos desde antes de la política Julio Iglesias por ejemplo que soy amigo hace más de 30 años me meto a su casa y a un casamiento de Frank de su hija donde había 1200 invitados las personas más influyentes de Centroamérica fui con un matrimonio amigo casados hace 25 años él es médico dice hay funcionario del Ministerio de Salud Chudnosky sí hace tiempo que estaba separado y tengo derecho a hacer mi vida y salir con quien lo siento llegué esta mañana en Aerolíneas Argentinas los mismos cuatro que habíamos viajado el miércoles a la noche escribe tiene unos problemas de gramática Cioli pero bueno a esta altura ya tomo esto como un además le falta el predictivo también le está jugando en contra mal llegué esta mañana en Aerolíneas los mismos cuatro que habíamos viajado dice a esta altura ya tomo esto como un espionaje y ensañamiento lo que pasa es que él hizo un viaje el año pasado a Miami lo que hay que explicarle a Cioli que esa vez lo estudiaba el quillerismo chicos acabo de tener una humorada no hay macrismo bueno porque quedamos mal con todos en un minuto paren que viene la parte pierna del mensaje Julio me adora a tal punto que cuando vino hace un mes a la Argentina estuvo en mi casa en la ñata cenamos con Andrés Calamaro y le regalé dos cachorros de la misma raza golden que tengo yo y tengo la foto de los cachorros ¿cómo se lo llevo a Julio Iglesias? en su avión privado la foto de los cachorros en su avión privado a ver la foto de los cachorros está claro que volvió un avión de línea paren la rotativa tenemos la imagen de los dos cachorros que le regaló Daniel Scioli ahí está bueno como todo tiene que ver con todo Gisela Bernal se queja y tiene razón del graf que poníamos en el informe que decía la bailarina a cualquiera le pone bailarina claro no es justo para los que nos matamos estudiando de chicas no por favor tiene razón bueno modelo sí es una odiosa bueno pero ganó que sabemos de Gisela Gisela llega a showmatch de la mano de la mole mole a ver es así el representante de la mole mole había una persona en Córdoba que le organizaba la mole mole diferentes eventos este representante representaba a Gisela Berger entonces le presenta la mole mole en un boliche de Córdoba a esta chica que tiene formación como bailarina y como actriz de hecho trabajó en extraña pareja haciendo temporada con Luli Drozde con Gustavo Bermúdez etcétera el tema es que esta chica tenía no la conocemos bueno yo ya chatí con ella y me dijo que por una cuestión de privacidad por el momento no quería hablar pero no negó absolutamente nada es importante rescatar algo pero estos mientes de la casa si hablan ella era modelo de la agencia de Leandro Santos se acuerda cuando se talla el problema de la prostitución bueno tenía un programa ya en Punta del Este que conducía a ella a un magazine y cuando se suscitan esta serie de situaciones que manchan y mancillan el nombre de Leandro Santos a ella le levantan el programa salió con no salió con Alejandro Cupito Cupito y después vivió con Mautone que es el dueño de Casino Victoria mucho tiempo en el Chateau de Libertador muy bien muy conocido lo conocés que más Daniel Mautone me cuentan que tiene algunas clave de la política fundamental me cuentan que tiene algunas clave de la política del juego bonaerense no corregime Mautone no le presentó a Insabro Valde a Jessica Sirio no me quedo eso está escrito en un libro ojo si Celia la conoces a trabajar un poquito vamos a terminar todo si 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 se estima tirando al final se ha ido echando un poco ¿cómo me decías? ¿cómo? no, no la conozco poco pero salía con un chico que con Diego Diego Palermo es un chico bueno que tangencialmente queda vinculado al ambiente por haber salido con varias chicas tengo entendido que él le financió alguna cirugía es muy linda Gisela pero que le financió algunas cirugías necesito un financiero para no se tan porca está bien mañana tiene un avión de cartadocumentos en el Valle de Calamuchita Gisela Berger o Berger es muy conocida porque fue la reina del octógrafo de la fiesta cervecera eso sí es un título realmente es un título y es mucho importante es una fiesta que lleva ya 50 años yo la conocí me enteré por real ayer que había una foto conmigo porque yo pregunté por ella y alguien me dijo ni se te ocurra pero vos preguntaste con qué intención por saber quién era ahora es buenísima vio la bóndola vio la bóndola y dijo y alguien me contestó sin que yo lo preguntara de la manera que me lo contestaron ni se te ocurra es la novia de Scioli tiene un departamento un auto y tarjetas de crédito ¿por qué te dan ese dato? yo también tengo un departamento un auto tarjeta de crédito ¿hay que dar ese dato? porque yo no lo preguntaría de vos no sé si es verdad no sé si es verdad esto que me dijeron la verdad no le di más importancia al tema hasta que ahora tampoco sé si es verdad eso me dijeron se ven dos veces por mes listo ¿solo dos veces? ¿puedo preguntarle a la entrevistada? ¿por qué dos veces? Gisela querida vos también tenías este rumor de que ella era la novia de Scioli no para nada y otra pregunta esta chica que vos la conoces era así como como de prensa es que no la conozco tanto era un poco trepa o no, no la conozco tanto como para describirla no, no igual quiero hacer una no, claro nadie habla de trepa de ella con todo el mundo habla bien de ella no, sí divina y perfil bajo ah, sí perfil bajo y divina para sale con el gobernador de la provincia de Buenos Aires hay otra que sale con el perú y la quiere estar con tu topa de revistas pero para es la manta el gobernador de la provincia de Buenos Aires y no es trepa ¿cuál es el problema? no sabemos no sabemos es una versión de arte con Scioli bueno, no sabemos para, para, para para, para chiquitita ella hace lo que puede el problema es de él que tiene que comprarle un departamento para tener una novia loco es así hablemos de los hombres que necesitan darle una tarjeta de tu mamina para que esté con ellos pero todos no no todos hay hombres que no necesitan darle para nada y hay mujeres que tampoco necesitan y hay mujeres que no necesitan ni esos departamentos ni esas tarjetas de crédito bueno, pero las mujeres hacen lo que pueden problemas de los hombres están solas que son tan inseguros no están solas no estamos solas nada para nada ¿de dónde derivó el debate? ahora seguimos ¿de dónde derivó el debate? ¿querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? zona libre kit los dos productos más exitosos ahora juntos elimina repel y evita el recontagio con el rojo los eliminas en una sola aplicación es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan evita el contagio y no da ni el pelo todas las madres lo recomiendan encontrar zona libre en todas las farmacias de Uruguay por las noches están calambres los pies o las piernas Artros Top Calambres el 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos Artros Top Calambres con extracto natural de banana magnesio calcio potasio y vitamina S se prepara como un jugo y vienen sobrecitos de bolsillo para tus calambres Artros Top Calambres para calmar tu dolor Artros Top Caliente venta exclusiva en farmacias ¿Qué tal? acá estábamos la señora Gisela Bernal que yo decía más temprano que bailó como los dios vamos a poner un segundo de ella porque es un homenaje en vida en vida y después vamos a ponerlo de Fede anoche con Laurita mezclado con la supuesta o no romance que a esta altura es más noticia que no digan que sí ni que no a que digan que sí o que no es la idea bueno es la estrategia si dicen que sí nos matan la estrategia la estrategia la estrategia Pampita Pico dale dale vamos a ver ahí está mirá ¿cuánto ensayaste para esto? cuatro días ensayamos encima cuatro días pero no hay mucho tiempo viste que en la recta final es como ese te vienen los ritmos encima no hay mucho tiempo para ensayar ¿pero para vos fue pan comido esto? no ¿sabés que no? nunca esa pista es tremenda te juro antes de que se abra la pantalla es una cosa que los nervios te consumen nos pasó algo bueno y me parece que fue como algo lindo que no íbamos a bailar pensábamos porque primero estaba preparada la pareja de Fede Ball y nos mandaron a nosotros y fue como mucha adrenalina junta y salimos así te sacaron la muela y no pensabas que te la sacabas entonces ellos vinieron después de lo que pasó con Pampita el llanto justo la catarsis ese momento y nos tocó a nosotros salir y como entonces fueron los que calmaban el bálsamo tuvimos claro ese momento ¿sabés por qué no bailaron Fede y Laurita ese día? no, ni idea ni idea la verdad que no estaban súper preparados habían ensayado todo pero bueno Gisela ¿por qué te eligió Gisela perdón ¿te eligió la torre o te ponían la producción? el equipo el equipo sí Cata fue mi coach todo el año pasado y nos conocemos desde hace 10 años más o menos laburando igual fueron a lo seguro chicos pero todas las parejas están haciendo lo mismo de repente somos son amigos tenés que tener a alguien que te levanta igual me parece que la convocaron también por lo de Barbie Silenci para ver si se generaba algo ahí porque Tinelli lo dijo al aire dijo saludos a todos menos a Barbie Silenci a Tinelli no le gusta el quilombo Ángela no la conocías vos sí la conocía de antes no somos amigas entrañables pero sí la conozco te falta precisión en el baile igual sí no mentira tengo que ensayar tengo que ensayar más qué tupe ¿qué te gusta de los posibles finalistas creo que quedan ya ocho parejas ¿quién se perfila para vos para saludos? a ver Ángela me encanta porque me parece que tiene todo o sea es talentosa es polvorita es joven no sé es fresca me encanta ella ya era fan de antes de que me llamen quiero que lo sepan después me gusta bueno la pareja de Fede y Laurita tienen una cancha para bailar ya porque claro un año entero bailando otro año entero ¿qué pasa con esa pareja? ¿qué pasa realmente con esa pareja? ¿están? ah dale vos estás allá no hablo de los demás no hablo de los demás pero sentís que tal vez la química la química o la sinergia entre los dos traspasa lo profesional vos como bailarina sentís que va más allá y lo que pasa es que para mí yo que soy bailarina para mí siempre es muy evidente cuando una pareja sale o no sale a ver porque se ve se ve en la cancha mira como nos acomodamos todos traen pochoclo a ver traen pochoclo a ver se nota cuando una pareja hay una química un poquito más que lo habitual ¿en qué se nota? a ver por ejemplo vos que sos bailarina a ver tenés otros tenés otros modos agarre qué sé yo ponele yo bailé ahora con Facu Insúa que me encanta que es un potro pero nunca bailé con él entonces como que uno pone un límite qué sé yo después hay límites que se pasan cuando cuando y si bailás durante un año con el mismo bailarín esos límites no se pasan solos aunque no salas con ese bailarín yo bailé un año con Nicolás Villalba y nunca pasamos ningún límite claro o sea vos decís que Fede y Lau hay límites que se cruzaron a ver es mi percepción o sea como algo porque cada vez que preguntamos nos contestan y somos bailarinas y te decimos que no se pasa que la bailarina yo no quiero entreverme porque no lo sé imagínate yo como bailarina creo que hay un límite está bien yo no entiendo por qué no dicen yo tengo la teoría partiendo de la base perdón yo tengo la teoría de que no existe la amistad entre el hombre y la mujer a no ser que el hombre sea gay o la mujer sea gay no existe la amistad igual me lo quiero someter a debate me lo quiero someter a debate chicos disculpen el autoritarismo no vamos a someter a debate semejante verdad como la que ha hecho esto es fundamental tengo que agregar un interés que hayan tenido relaciones sexuales ya un interés con ese hombre o esa mujer para mí bueno alguien me habló de vos que salía vos sabés como un amigo alguien muy famoso jurado el jurado opinan sobre el romance o no romance Fede Laurita nada chicos tener seco que dice que lío están armando por dios le puedo ver ¿puedo ver el tatuaje? lo primero quiero decirle quiero ser por favor por favor quiero ver quiero ver el tatuaje quiero ver primero a ver su boca no 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 digo no quiero ver solamente los labios qué pasa todo lo que hagan me lo van a desjudicar a mí pero no nada que ver los fanáticos me mandaron una captura que parecía la boca de Laurita tatuada en tu cuerpo no las chicas de mi club de fans también me mandaron una captura donde parecía la boca de Zulma Lovato es como cualquier boca puede ser no parecida están las fotos que hoy vimos las imágenes que vimos hoy a la mañana en el programa de Ángeles son fuertes usted salió a hacer un comunicado uno o dos tuvimos comunicados no porque me llamaban de portales y demás y tal vez me pareció más fácil de explicar y de dramatizar algo que nada me parece que no es tan así fuimos a bailar es verdad que yo antes tal vez evitaba lugares donde él podía estar o lo saludaba de lejos y decía no quedate allá y hoy por hoy no tengo problema en cruzarlo en bailamos y ya eso no quiere decir que estemos juntos agradezco a todos los que me escribieron y nos quieren ver bien pero de verdad estamos bien así o sea yo estoy bien así estoy sola y estoy bien y él está bien así no hace falta por ahí dar un paso más en la relación que tenemos me gustaría que profundicen la relación que tienen Laurita justifico mi respuesta entonces no básicamente que empezamos siendo compañeros artísticos por ahí de baile y obviamente la relación fue evolucionando hace dos años que trabajamos todos los días y está buenísimo poder compartir cosas extralaborales y no y no sé estamos pintos hacer la coreografía la bailamos y ya nada más para los portales que quieren hablar con vos ¿qué cambió para que la relación evolucione? no hablo de que en el tiempo fue evolucionando claro fuimos nada compartiendo un montón de cosas es como que digamos lo que digamos si sí es porque sí si no es porque no es como un poco eso igual yo entiendo que ustedes son profesionales en esto en sacar conclusiones y hablar tal vez de los rumores y todo y entiendo también el trabajo no me molesta que también tengamos guardia y todo eso entiendo que es parte del trabajo la verdad pasa que por más que digamos lo que digamos va a ser siempre tal vez un bueno pero no dicen la verdad y eso y la verdad es que tenemos esa esa química que tal vez nos hizo salir campeones el año pasado de bailar lindo de consagrarnos como en un dúo de show muy bueno muy efectivo entonces eso tal vez podemos ir a bailar no es la discusión eso está a la vista a lo que voy a lo que voy es que con eso con romper esa barrera del pudor nos hace ir a bailar en un boliche y que pasen Jinza de J Balvin que es un tema que bailamos acá en reguetón y de golpe te acordás del tema bailemoslo y la gente mira y dice oh oh están reguetos y no la verdad que estamos bailando así estamos en un lugar podemos ir a comer y nos matamos de risa si estamos no vamos a ser mejores personas o peores personas y si no estamos también digo yo no le hago mal a nadie él no le hace mal a nadie estamos solos pero si estuviésemos tampoco estaría mal eso es un poco lo que digo y que no tendría mambo en decirlo porque estoy sola y estoy bien sabemos lo que nos pasa y la verdad que que tanto están hace un año con esto y de verdad que yo no sé tampoco tengo que aclarar nada si estuviese con ella que tengo que decir si estoy con ella pum la mano no sé digo dejen como un poco también hace un año atrás en este es el show dije estos dos chicos Laurita Fernández te lo dije a vos vas a ver que antes de fin de año vas a estar con vos mirá todo bien el amor es así no pero quiero decir algo porque siento que tiran ustedes buena onda no creo la mejor no 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 por eso tal vez quieren vernos igual quiero decir que banco totalmente ajope te amo consejo de amigo somos amigos con Fede un consejito del eco decíselo ya está Asioli dos años y recién las fotos fue hace cuatro días y entonces Fede hay cien fotos tuyas con esta chica ahora vos querés que no se hable no vayas a un boliche Gisela tiene una buena teoría todos somos grandes nos conocemos ya Gisela tiene una buena teoría que él así sin blanquear es winner es ganador claro como tengo una tengo otra está buena yo quiero saber es un buen perfil contanos esto vos estás en un boliche y justo está alguien con el que bailaste y pon en el tema que vos bailaste me pongo a hacer la coreografía en el medio del boliche y la suegra te acordás perdón y la suegra de Laurita digo Carmen es como no culpes a la noche no culpes a la plata Fabi Fabi habla la suegra también de esto habla la supuesta suegra de todo esto vale Laurita bueno como lo estás viendo a Fede Fede está bien está está alegre está feliz está gracias a Tinelli él superó muchas cosas que le pasaron este año digo gracias a Tinelli que dio la oportunidad de bailar de entrenar de ser feliz porque él es muy feliz en ese programa está de novio por ejemplo porque viste que todo el tiempo está de mi casa Fede yo que yo sepa no está de novio nunca entró nadie a mi casa y cuando no estoy yo yo pregunto a la chica que cuida mi casa ¿y no Fede con alguna chica? no ¿viste las fotos nuevas que aparecieron con Laurita en un boliche? están hablando viste que no se escucha nada te hablan del oído ay Carmen dale es verdad lo que decís pero también es verdad que hay manitos que como que yo no sé nada y si supiera tal vez te vuelvo a decir no lo contaría ¿te gustaría Laurita como nuera? me gustaría cualquier mujer que la haga feliz nada más ok no elijo las mujeres a mi hijo no no está bien está muy bien y tampoco le hago la contra a las mujeres aunque se estuvieron diciendo barbaridades que yo le hacía la contra a alguien nunca la contra a nadie ¿viste el tatuaje? ¿te mostró el tatuaje que se hizo? si ni bien le estaba tatuándose me mandaba videos y yo decía te duele me está dole en 3D está hecho ¿vos viste que bien tatuaron la boca en 3D? yo le pregunté la boca mía mamá no me dice yo no soy paletona ¿de quién es? de alguien que admiro mucho me dijo está identificada la mujer que es dueña de esos labios no te digo yo no sé quién es pero no sé la que es dueña de esos labios esos dientes mamita que linda es bella podrán ser los de Laurita Fernández que es podría ser cualquiera hola hola en vivo hola hola yo quiero venir todos los días ahora ah bueno señores nada más que agregar acá decían que el light to me de car porque Carmen es una amiga no resiste no resiste que tenés un moco o que estás mintiendo no no claro no resiste el análisis de la comunicación no verbal bueno no vamos gracias te divertiste me moría no vamos chau hasta mañana gracias por todo sobre todo a ustedes por seguirnos chau hasta mañana no digas que te lo dije yo